¡Ahora sí los que quieren bailar que bailen arriba del mundo! ¡Y empieza la fiesta! ¡Antes de que se apague la luz, vamos bailando! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí los que quieren bailar que bailar! ¡Ahora sí los que quieren 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 bailar! ¡Qué dicen! ¡Así los que quieren bailar! ¡Cantamos! 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 ¡Así! ¡Aplausos! Gracias por ver el video.